Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Seguimos trabajando para ustedes en Hora 13 Noticias. Hoy preparamos un completo resumen de lo que ha sido la presentación de la Selección Colombia, la presentación de Atlético Nacional por la Copa Águila y, por supuesto, lo que está sucediendo con el ciclismo nacional, en este caso, con la Vuelta de la Juventud. De la Selección Colombia tendremos reacciones del técnico, los goles y, por supuesto, ¿qué piensan los técnicos del fútbol antioqueño por estos resultados? Si bien Colombia se quita el peso de no ganarle ya por varios años a la Selección de Venezuela, deja de pronto algunas dudas, sobre todo en defensa. Hablamos del tema con entrenadores del fútbol antioqueño. Además, tendremos la reacción del técnico Reynaldo Rueda después del triunfo 3x0 antipatriotas por la Copa Águila. Con esto, prácticamente, ya está buscando el pase para la semifinal. Y, por supuesto, como decíamos, lo que sucede en la Vuelta de la Juventud, que ya terminará este próximo domingo. Tendremos todas las reacciones, todas las imágenes a la una de la tarde en la emisión central de Hora 13 Noticias. Y, por supuesto, los informes quedarán en nuestras redes sociales. Un abrazo y feliz día.